Muy buenas a todos, estamos aquí con GeForce Now Dirás, ¿qué es esto de GeForce Now? ¿Qué me vendes? Pues no te vendo nada Pero me ha parecido tan curioso Y a la vez tan beneficioso Para todos, sobre todo aquellos Que no tengáis PC potente Si queréis jugar a juegos A tope, que La verdad es que me ha parecido increíble Si todo lo que cuentan y todo lo que hacen es verdad Que evidentemente si lo dicen así será Que he dicho, como mínimo Os tengo que informar Porque aquí, o sea, aquí ya sabéis que Lo gratis, lo gratis Nos gusta, lo gratis nos gusta Es que no puedo decir otra cosa, aquí somos muy de gratis Y esto tiene una parte gratis Bastante importante Y bastante jugosa Bueno, no voy a enrollar mucho más con los preliminares Y os voy a empezar a contar que es esto de GeForce Now Bueno, pues GeForce Now ya sabéis que se dedican a hacer Sobre todo componentes, PCs y cosas de esas Tarjetas gráficas, ¿no? A lo mejor es lo más conocido Que tengáis Y básicamente lo que han sacado es una nueva Plataforma Como las que está viendo ahora Y como Stadia, ¿no? Y cosas así Pero que Que de repente He estado leyendo Me he estado informando Y es que te explota la cabeza Con estas cosas Porque dices Básicamente os voy a decir Lo que os ofrece ¿Vale? Lo que os ofrece esta plataforma Es Ah, ¿no? Ha cogido envidia y ha dicho A ver, pum Yo vengo aquí Y te digo Que vas a poder jugar Desde tu casa Gratis Al juego que tú tengas instalado Incluso algunos más gratis Que te voy a ofrecer yo Con un ordenador Bastante mediocre No hace falta que sea bueno Si quieres Me parece que los requisitos Es que tengas una subida Una bajada De un límite Que luego indagaremos Un poco más en ello Pero básicamente te dice Si tienes una conexión Medio decente Que hoy en día Según en qué países Está un poco complicado Pero vamos Hoy en día La verdad es que Bastante fácil Tener una conexión Más o menos decente Es la que te dicen Si tú eres capaz De ver vídeos A 720 Vas a poder entrar A jugar Al juego A la mayor calidad Que puedas Desde un PC Cualquiera que tengas Aunque sea medio malo Y sin necesidad De tener Ehh Instalado en tu PC Los juegos ¿Cómo es eso? Pues básicamente Esto lo que te hace Es te junta Varias plataformas Que tienes Como por ejemplo Puede ser la de Epic O la de Steam Que son así ahora mismo Las más conocidas La abres Dentro de su ordenador ¿Vale? Tiene un ordenador propio Con unas tarjetas gráficas De rollo NASA Que no están a la venda Y cosas así En plan Esto va a funcionar Por mi En fin ¿No? Y básicamente Lo que haces es Viene a través de Steam Viene a través de Epic Que tengas tú ¿No? Te dicen Oye mira Entra en mi servidor Te logueas Pones tu cuenta Por ejemplo De Steam ¿No? Instalas el juego En tu propia cuenta de Steam Dentro de mi servidor ¿Vale? Y vas a jugar Con mi PC O sea Es que es una locura O sea Es que Te ponen ellos el PC Te ponen todo Y tú dices Bueno yo tengo aquí Un ordenador Es un poco mediocre Este juego no me va bien No te preocupes Métete Únete Ajústalo Configura lo Configura lo Como tu PC Te de Yo te lo voy a poner Incluso hasta con RTX A lo máximo A tope Dices tú ¿En serio me estás ofreciendo esto? Dice ¿Y es gratis? Dice Sí Es gratis Cuestión Como tenemos unos servers Muy potentes Lo que vamos a hacer Es una cosa Evidentemente también Una versión de pago Aquí no es todo gratis Gratis del todo Pero Dicho esto Dices A ver ¿Cuál es la versión gratis? ¿No? Porque seguro que hay truco No Pues básicamente lo que te dicen es Al juego que tú tengas Me lo instalas O sea No lo instalas tú en tu PC Sino tú abres tu cuenta de Steam Tu cuenta de De Epic O lo que quieras Dentro de su servidor Lo instalas dentro de su servidor Si no lo tienen ya instalado Cuidado Si es un juego que ya se ha instalado Por otra persona o usuario Ya tienen prácticamente todo hecho Simplemente sería darle a jugar Y lo pones a tope Porque no No va a requerir de tu PC Sino va a requerir todo Del suyo O sea Estás jugando dentro de su PC Todo online Y es como O sea Con tener una conexión un poquito Más o menos decente ¿Puedo jugar a tope? Sí Dices Vale Pero entonces ¿El límite de gratis qué es? Porque hay una versión de pago Y una de gratis Bueno Por la versión de pago Básicamente Bueno Vamos a empezar por la gratis Pues la versión de gratis Lo que te hace es Que puedes jugar en mi servidor Durante una hora ¿Vale? Es un servidor tan súper especial Que no puede estar petado de gente Y como queremos que toda la gente entre Lo que vamos a hacer Es que vas a jugar Durante una hora Y cuando esté acabando esa hora Te vamos a avisar 10, 15, 20 minutos antes Te vamos a dar un pequeño aviso Para que tú guardes tu progreso Guardes tu partida Y tranquilamente Puedes hacer dos cosas Uno Esperará que se acabe el tiempo Dos Salirte De La partida ¿Vale? Y dices Bueno Pero entonces ya no puedo jugar más Sí Tú vuelves a meterte Cuestión Para los que No tengan su versión de pago Que me parece que son 5 euros al mes Los que no tengan la versión de pago Guardas una cola ¿Vale? Tú te pones a la cola Y que el servidor está lleno Y hay 7 delante Pues tú esperas a que A esas 7 personas Se le acaben esa hora De cuando hayan empezado Se salgan Y tú entras Dices Bueno Es que una hora A mí me da para poco Estar entrando y saliendo No me gusta Bueno Pues te da la opción de pago ¿No? Es en plan de Oye mira Tenemos Tenemos Estos súper potentes servidores Que vas a jugar Desde tu casa Si quieres A tope Y la versión de pago Lo que te va a hacer Es darte Acceso anticipado A juegos que salgan nuevos Me parece que he ido por ahí Y lo que te va a hacer Es ponerte la cola VIP ¿Vale? Imaginaros que vais a un parque de atracciones Y hay dos colas ¿No? Tenéis la cola normal Que guarda todo el mundo Y la cola VIP al lado ¿Vale? La cola VIP es que En cuanto haya un hueco Entras No tienes que esperar Simplemente hay un hueco Tú tienes prioridad Pasas Y el máximo No es de una hora Sino es de seis horas Que sí A ver Que todos nos hemos dado la viciada Y hemos estado más de seis horas Pero hazte la idea Que tú acabas las seis horas Te dan el aviso Guardas Chapa Sales Te vuelves a entrar Y como eres VIP Vas a entrar en el primer hueco que haya Con lo cual Te meten para adentro Y todo eso por cinco euros Con lo cual No está nada mal Así que ahora voy a indagar un poco Porque me acabo de meter en la página Por si me sale algún tipo de cartel O lo que sea Pues ir viéndolo ¿No? Bueno Juegos disponibles Los juegos que posees Todo juego que tengas Es que te lo dicen Todo juego que tengas Vas a poder jugar Y como veis aquí hay Todo lo que quieras O sea Desde el Fortnite Que es de Epic Habéis estado por ejemplo Viendo Doubles ¿No? También de Epic Yo que sé O sea Play the Tale Que salió en Steam Lo hemos jugado incluso aquí en el canal No sé O sea Estáis viendo ¿No? Te dice lo que quieras Dice Lo compraste Te pertenece Conectate a tus tiendas favoritas Y transmite tu biblioteca de juegos Tú haces la compra en tu cuenta De tu personal ¿Vale? Tú comprar los juegos para ti Como haces normalmente en Epic En Steam Cada plataforma por separado Eso sí Lo haces tú por separado Por libre Y luego lo que vas a hacer Es instalarlo aquí en sus servidores Y si tú haces la compra por tu cuenta De tu tienda personal Los juegos siempre te pertenecerán Son tuyos Simplemente lo que te ofrecen Es un pequeño servidor Donde instalarlos Y jugar Ya está Comparte las victorias Bueno pues te dan aquí Sitios igual Para streamear Para compartir Para puntuar Para hablar Tus highlights Y cosas de esas Que normalmente ya tiene GeForce Y bueno Ponte a jugar Dice Seguir jugando Que es lo que os he comentado De las colas Jugar gratis Significa Que hay más que disfrutar Dice Con más de 30 De los mejores juegos gratuitos O sea como hay por ejemplo En Steam Que te dan juegos gratuitos Y como está haciendo Epic Que hay algún tipo de juego Que te dan gratis Para que juegues y tal Pues aquí también Tendrán juegos gratuitos Es que no sé Es que Es que dices A ver Me estás diciendo Que de manera gratuita Sin pagar nada Aunque solo sea A cada hora Puedo jugar A un juego A la calidad brutal Que te permita tu PC Incluso ya te evita El tener que estar Actualizando tu PC Continuamente O sea si ahora mismo Tienes un PC Más o menos normalito Que te permite Ver vídeos en internet A 720 ¿Vale? Reproducirlos A 720 Ya te está permitiendo Jugar a este tipo de juegos A una calidad Muy muy decente Y ya si le quieres poner A tope en plan De quiero que me estallen Los colorines de la pantalla Lo pones con el RTX Ya me imagino Que ahí requerirás Que por lo menos sea 1080 O así Lo que puedas reproducir Es que te explota la cabeza O sea tú piensas eso Y dices Te explota la cabeza Todo eso gratis Limite de una hora Si chapo Pum Vuelvo a cargar Hago una pausa Que siempre viene bien Hacer una pequeña pausa Pum pum Continúas Y ya está Que eres streamer Que haces Directos y demás Y quieres más Oye pues pagas 5 euritos Al mes Y lo tienes 5 o 5 y poco No sé Ahora vamos a echar un vistazo Para aquí Suscripción A ver que nos lleva A la pantalla de suscripción Y echamos un vistazo 5,49 euros al mes Te da acceso Prioritario Duración prologada La sesión RTX activado Que es lo de O sea Megagráficos ahí a tope Y periodo introductorio Gratuito de 90 días Eso sí Los primeros 90 días No te lo van a cobrar Para inscribirte Tienes que poner Tarjeta de crédito Y demás Lo puedes probar 90 días Y luego te puedes dar De baja No sé Habrá que leer La letra pequeña Y demás Dice Después de la conclusión Del periodo introducido De 90 días Para la suscripción De los miembros Fundadores De GeForce Now Cuando te suscribes Evidentemente Te ponen aquí Fundadores Dice Los precios de suscripción De los miembros fundadores Para el servicio Se efectúan mensualmente Son válidos Durante un año Y terminarán Tras cualquier cancelación De la suscripción Es decir En cuanto tú decidas Dices No quiero más Y lo quitas Así que Ya está O sea Puedes probarlo Tranquilamente Si quieres En 90 días Eso sí Tienes que poner Tarjeta de crédito Eso es obligatorio Aunque luego No te cobren Tú En el tercer mes Digas Corto Ya he probado He jugado mis juegos He visto que me va a tope Pero no quiero la opción De pago Lo cancelas No hay ningún problema Por lo que leo aquí Y entonces dices Pues yo sigo con mi gratuito No sé A mí me explota la cabeza Gente que no tiene Ordenadores pepinos Quizá le merezca la pena O sea Te ahorras El coger y decir Voy a constantemente Actualizar mi PC Gráfica nueva Más No sé Más gigas Una placa nueva O lo que sea Tal Porque no me da los juegos Los quiero ver A mayor calidad No puedo De esta opción Si podrías Son 6 euros al mes Hace los cálculos Lo que te saldría Y básicamente Bueno pone oferta Por tiempo ilimitada Bueno ya sabéis que Para pillar a la gente Y trincar ahí un poquito Pues ofertas limitadas Y listo Y pues es que No sé si es exagerado Y si tú pones descargar A ver Para PC Para Mac NVIDIA Shell Y Android ¿Vale? Dispositivos a jugar O sea No solo desde el PC Sino si tienes Mac También puedes NVIDIA Shell No sé NVIDIA Shell Este no sé lo que es Sinceramente No voy a engañar Y Android O sea Desde el móvil O sea Me estás diciendo Que puedo jugar A juego que yo quiera Desde el móvil Eso sí Me parece que los datos El uso de datos Depende de la conexión Que tengas Y me imagino El factor de donde estés Y demás No sé O sea Yo es que esto La verdad es que lo veo Muy bien Únete hoy Yo me imagino Que ahora tendremos Que loguearnos A ver Vamos a ponernos De forma gratuita Para que veáis Como es el proceso Necesitamos la traducción Bueno yo ahora voy a meter Mis datos Vale Y ahora continuamos Bien ya me he logueado Ya estoy dentro Yo tenía una cuenta Vale Pero si no tenéis una cuenta Es gratuita O sea que no hay ningún problema Si tenéis una buena antigua Y no os acordáis de como es Pues ya sabéis que Siempre hay métodos para recuperarla Bueno pues empieza a jugar Con GeForce Now Dices vale Pues yo me voy a descargar Mi opción de Windows ¿No? Bien Pues ya lo tengo instalado Ya lo tengo abierto Con mi cuenta logueada Ok Y ahora dices Bueno en biblioteca Buscar y añadir Sus juegos Por ejemplo Vamos a buscar Vale Escribe el nombre del juego Que queramos ¿No? Bien Pues yo voy a poner por ejemplo El downless Vale Dice downless Está en mi biblioteca Dice Tienes este juego GeForce Now Te permite jugar Todos tus juegos Servidores de la nube La primera vez que juegues Te pedirán que inicie sesión Con la cuenta que usas Para acceder al juego Dices vale Lo volver a mostrar Y continuamos Y me ponen aquí ya En mi biblioteca El downless Eh Aplicando parches Vale Ahora lo que está haciendo El juego Es Eh Instalándolo En su servidor Yo con lo cual No estoy haciendo nada Tanto en mi PC Simplemente estoy conectado A ellos O sea Plataforma online Como puede ser Netflix Cualquier cosa Que le haces un clic Y lo ves Pues esto es exactamente Lo mismo Bueno Mientras me está instalando El juego Se me ha ocurrido Porque pone que puede Tardar un par de horas Ya que puede tener Grandes actualizaciones Y tardar un poco más Pone aquí en destacados Juegos que yo ni siquiera Tengo instalados Puede ser que uno De estos juegos Pueda jugar yo Porque ya os digo Que no tengo instalados Estos tipos de juegos Tendré a lo mejor Tres o cuatro Tendré más De todos los que hay aquí Como por ejemplo El Portia ¿No? Va a tener a Portia Y demás Por ejemplo Yo que sé Uno que no tenga así Mucha pinta de Por ejemplo Este de las bicis A ver Espera Me pone la musiquita Que le he parado Ahí Lonely Mountain Downhill Me pone directamente Jugar Yo es que no le tengo Entonces Directamente Yo podría jugar A este juego Sin tenerlo Vale Me está actualizando La red Evidentemente Esto será a través De internet Me gestionará A ver que clase De internet tengo Bien He parado la música Y he hecho lo siguiente Le he puesto A probar Que conexión tengo Y lo que me dice Es que puede que experimente Parpadeos a la tenencia Alta ¿Por qué? Porque yo creo Que está instalando Bueno Creo no Está instalando El Daules En mi cuenta O sea En su servidor Pero a través De mi cuenta Con lo cual Estamos gestionando Y fluctuando Lo que viene a ser Datos Aquí me pone Que Ah vale Aquí me pone Que el ancho de banda El medio es 42 O sea El requerido es 15 El recomendado es 50 O sea Tengo 42 Me pone que Puede haber Una pequeña fluctuación Y tengo una latencia De 21 Que bueno Dentro que cabe No es mala la cosa Así que permitimos Damos acceso A ver A ver A ver Bien Esto es lo que os decía Del tema de las colas Buscando el siguiente Servidor disponible Jugadores por delante De usted 445 Y poco a poco Va a ir bajando Versión gratuita Recordar A medida de que Esto Se vaya haciendo Más viral Y más gente Lo tenga Evidentemente Las colas Pueden ser Mucho más largas Para jugar Una hora Ya esa elección Vuestra Si el juego Al que vais a jugar ¿Por qué me pone Fear Fear Devolves No sé qué No sé cuánto Si no es este el juego En sí El que vamos a jugar Bien Ahora sí he puesto El juego Que había previsto Y básicamente Igual Hay 476 Personas Va bajando Baja rapidillo Dentro de lo que cabe Si va bajando Más o menos rápido Pero hay que decir Que claro Son 468 personas Que tenemos delante Ahora mismo Y si hay algún VIP Se va a ir colando ¿Vale? Dicho esto Ya sabéis cómo funciona Mientras aquí Pues el juego Que no tenga instalado Porque nadie Lo haya utilizado Se va a ir descargando El primero que juegues Pues evidentemente Es el que más tarda Pero luego ya A medida que vayan Teniendo más Y vayan instalando más Voy a quitar esto Porque me puedo tirar aquí Un mes esperando Sale Y vaya por 450 Y va bajando rápido Bueno El caso es Que tenéis muchos juegos Más juegos Que se vayan integrando Y demás Los juegos que compréis Seguro Porque esto de aquí Es como los gratuitos Yo entiendo ¿No? Excepto alguno que yo tenga Son gratuitos también Que te ponen Por eso están en destacados Y bueno Mientras que se hagan Juego gratuito Battle Royale Tipo Fortnite Mientras que tú Sigas comprándote juegos Y normal y corriente Podrás utilizarlo Recomendable ya El pase VIP ¿Por qué? Porque esto Esto ha tenido que hacer Un boom Es una completa locura Con los 90 días gratis La gente está a tope Me imagino que pasados Tres meses Pues ya la cosa Se normalizará un poco Y bueno Pues os he enseñado Más o menos Lo que es GeForce Now Te explota la cabeza Le dan mil vueltas A Estadia Y cualquier cosa Que haya salido Ahora mismo Porque básicamente Con algo medio Puedes hacer mil cosas Ojo Una cuestión Las partidas que tú tengas Guardadas en tu PC No se extrapolan A las que tú tengas Guardadas aquí En GeForce ¿Vale? Si es un juego Que tú juegas local Tú tienes tu partida Normal en tu PC No la tienes Para poderla cargar En GeForce Now ¿Vale? Lo que hagas en GeForce Now Se queda en GeForce Now Rojo de Las Vegas Ya está Pero no puedes compartirlo Con lo que tengas tú En tu PC Al menos actualmente Dicho esto Espero que os haya gustado Un poquito de información Sobre nuevas plataformas No me han pagado No me han dicho nada Me ha parecido Una buena cuestión Sobre todo Para aquellos Que no podéis permitiros Un PC nuevo Cada X tiempo Pero si pagar Una pequeña suscripción De 6 euros Un poco menos 5 con algo Así que espero Que os haya gustado esto Un poquito de información Que nunca viene más Y así rellenamos Que ya sabéis Que esta semana Estoy viajando por ahí Y ya volveré Si eso Adiós Chao Chao